En pleno desierto de Altar, en Sonora, se encuentran establecidas más de 2.000 hectáreas de cultivos diversos, para las cuales productores agrícolas transformaron el suelo inerte en fértil con técnicas de incorporación de materia orgánica. En el futuro este proyecto se expandirá, pero al momento ya genera trabajo para mil jornaleros agrícolas en labores de cosecha de dátiles, sandía, espárrago, cebollines, uvas y otros productos que se exportan a Estados Unidos. Las plantaciones se localizan en las inmediaciones de las comunidades de los ejidos Islita y Lagunitas, en el municipio de San Luis Río, Colorado, y se llega a ellas por caminos abiertos en los arenales con maquinaria. En este desierto se puede observar cómo las plantaciones han requerido de una considerable infraestructura, como son pozos de agua, maquinaria, equipo, instalaciones para los trabajadores y sistemas de riego por goteo y aspersión. Como dato curioso, los inversionistas construyeron un kiosco en una loma de arena dura en medio de los terrenos cultivados, desde donde se puede apreciar la magnitud de este proyecto productivo. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex. Notimex.